Música Hola amigos, estamos en un nuevo video Y hoy vamos a hacer a El Magnum Espero les guste, no olviden darle like Suscribirse y activar la campanita Vamos a comenzar Música Bueno amigos, así me quedó El Magnum, no olviden comentar Que gana el Nude El Nude Masterron Música Hola amigos, yo soy Farsenin Y vamos a hacer a Magnum El amigo de Plechito el Ovejo La Skin, no olviden Suscribirse, activar la campanita Para que sigamos haciendo estos videos Aquí vemos como quedó el Nude Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como siempre gana el Pro porque hace skin en 3D, no un fácil pixel art con comandos. Like. Como me complico algo y me hace más hermoso, más chido, más épico pixel art. Vamos a poner los códigos, vamos a poner construcción, pixel art, art de arte, magno. Ahí está. Bueno, 1, 2, 3, ahí está. Miren, ofrecí esta cosa, épico con una patada para aplicar hacia el pixel art que va a ser enseguida el God. Bueno, no olviden suscribirse porque si no los voy a ir a hackear y voy a borrar su cuenta de Minecraft o algún otro videojuego. Like y suscríbanse. Comenten que gana el hacker, como siempre. Bueno. Miren. Miren. mire no me gusta la verdad pero vamos a ver qué tal se ve al lado del mío la verdad el mío está muy sorprendente vamos a decir nada más parece que ahí está mire nada 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 de fíxeles en el pixel art con sólo pensarlo puede ser cualquier pixel art que ustedes deseen cualquier pixel art que ustedes gusten así que guste les gustaría ver bueno así que voten por el god que gana como siempre el god aquí de minecraft el todo súper poderoso de minecraft 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 suscríbete si juegas minecraft bye